Buenas, recondo bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho, de verdad, recuerden que abajo en la descripción van a tener que usar mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí bajito los van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan, suscribirse a este pequeño canal, formar parte de esta familia que va creciendo en cada día un poquitito más, gracias a ustedes que se quedan por acá y me dan la oportunidad de estar un ratito con ustedes, así que bienvenidos son, le pueden dar la campanita también para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos, por acá, o por acá van a tener lo que es una lista de reproducción de Lagos Perú, ya vamos a estar al tanto de cuando se estrene la siguiente temporada, así que de antemano, ahí estaremos esperando, y que más, mirar el video, comentarlo, compartir, darle like, todas esas cosas ayudan muchísimo, y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería, César y Eva, vivir así es morir de amor en la final, oh shit, vamos a ver, esta es la primera presentación de la final que estoy reaccionando, así que vamos a ver cómo arrancamos. Esta primera final como entrenador, ay Dios mío, hay mucho nervio, mucho nervio, y eso que ya pasé, ya pasó, ya canté, está en manos del público, es turno de la maestra Eva John que ya está con su finalista, César Vicente, mucha suerte compañeros, el público ya está decidiendo, cantan, vivir así es morir de amor, entrenadora Eva John, finalista César Vicente. A ver. ¡Suscríbete. 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 me gusta la combinación de sus voces espero que canten un chiquitín más armonizando porque como los colores un poco ahí están bonitos creo que hacen buena combinación los colores de su voz me gustó la canción que eligieron me gustó mucho la canción que eligieron le queda muy bonito a eva la verdad que no lo había escuchado cantar de este tipo de canciones a eva y me encanta como le quedan y él la verdad que me gusta mucho al color de su voz y unos graves muy bonitos y después el color de su voz en los tonos medios me gusta mucho es por eso que mi alma llora ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite en la misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harta de rodar como una gloria miren eso le decía yo ya no puedo más ya no puedo más estoy harta de rodar como una gloria por eso que mi alma es por eso que mi alma es una gloria Vivir así es morir de amor Soy bendiga de sus vestos Soy su amiga Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Oh, qué lindo Ey, bonito Bueno, sonaba bonito la elección del tema Me gustó muchísimo Me encanta que canten canciones muy retro Eso me da mucha vida porque Hace apreciar a los más pequeños Cantando este tipo de canciones Que la verdad por ahí las tenemos un poquito olvidadas Los más grandes y está súper bello La voz de Eva El cuerpo de la voz de Eva tiene muy bonito Y tiene una potencia todavía Porque es una dama grande Y es como que el color de su voz Y todo lo que hace vocalmente No lo pierde Me encanta completamente eso La presencia escénica es súper buena Creo que una gran coach Una gran cantante Una gran intérprete Súper feliz Y parte de él Este, de César Me gusta mucho su color de voz Me gusta la presencia que tiene Este, me gustan mucho sus graves A mí personalmente me gustan mucho sus graves Y, este, lo mejor para él Vamos a escuchar a ver qué le dicen Vivir así es morir de amor Eva Yoli Su finalista Venga por acá César Vicente Maestra, una final más Una final más Uf Estoy muy agradecida a Dios Por esta oportunidad De poder seguir encaminando Ayudando Colaborando Con las vidas artísticas De estos seres maravillosos Guiándolos, guiándolos Y lo dije hace un momento, ¿no? Los niños Los jóvenes Y hemos tenido la fortuna De tener a nuestros viejos maravillosos Con nosotros Gracias Gracias a la voz Por tenerme con ustedes No, a usted maestra Por compartir tanto con nosotros El público está decidiendo Desde el inicio del programa No dejen de votar A través del app de latino Ustedes deciden Finalmente ¿Quién gana esta temporada? Christian Yaipen Quiero su devolución ¿Cuál devolución? Imagínate Ver a la maestra Eva Yon Siempre va a ser un honor O el corazón se me Explota de emociones Y bueno Creo que El participante César Ha llegado bastante lejos Ha cantado muy bien Ha demostrado Su calidad vocal Y sobre todo A la altura De esta final Te felicito Por todo lo que has hecho Por todo lo que has aprendido De la maestra Eva Yon Y quiero agradecerles Por este tremendo espectáculo Dios mío ¿Dónde pago la entrada? Recuerden que son dos rondas De presentación La primera Cantan con sus entrenadores Y la segunda Ellos hacen un tema solos Y el público Por favor No No dejen de votar Como siempre Ustedes deciden Quien se consagra Ganador de la temporada Turno De Joe Bueno Ahí terminó Ahí terminó Bueno Bonita presentación Me gustó muchísimo Como les dije La canción que eligieron Me gustó un montonazo No sé a ustedes Si les gustó o no Pero bueno Coméntenme en los comentarios Está buenísimo Saber eso Bonito Espero que siga Dándole duro Al trabajo A lo que es esto De la música Porque la voz la tiene La presencia la tiene ¿Tiene timidez? Sí Pero eso se va con el tiempo Creo que eso es lo que también Tiene que trabajar Un poquito más de lo vocal Tiene que trabajar mucho Lo que es la timidez Y eso Después se va con el tiempo Y con escenarios recorridos Así que comentenme Que les pareció Un beso grande Un abrazo Y nos veremos en la siguiente